y podría pedir que el Package supongo que por ahora puede ir por los bajos porque no estoy, ya no estoy muy bueno en lo que es los skillstreaks, ya a medida que tenga mejor práctica puede ir por los más altos, por las juegas los tengo en alto In Deathmatch, unit in strength, isolate and destroy Isolate through Puta, ya hay uno ahí Ya los conozco, ya Puta madre Ya vamos por acá Tenemos que cerrarlos Ay carajo, está ahí Ya van a tomar ese lugar Ya, ya, entonces Ya, ya, ya ¿Qué es ahí? Te encontré Ya está Ya está U.A.V. inbound U.A.V. inbound U.A.V. inbound U.A.V. inbound U.A.V. inbound Se mato, creo U.A.V. inbound U.A.V. inbound U.A.V. inbound Ya, por fin U.A.V. inbound Se mato Se mato Está bien Ok, cosas pasan U.A.V. inbound U.A.V. inbound No debe de nada No debe de nada Por ahí No debe de nada U.A.V. inbound U.A.V. inbound U.A.V. inbound Simplemente no es justo It's not fair It's not fair No puede ser U.A.V. inbound Bueno, aquí hay que presionarlas No más Creo U.A.V. inbound 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 Madre Por cuatro puntos Por cuatro puntos Estuvimos cerca Estuvimos cerca Si, ¿ah? Aunque El interior Estaba mal, ¿ah? Uy, bueno No se ve tan mal Como Dios se siente Yo lo sentí bien Yo lo sentí bien Todo lo demás La narraza es constante Al menos es Esa idea es que me dejaran de dar barras Y simplemente me dieran números Para así ser mejor Porque barras pueden ser lo que sea Hasta donde sea No sé si será 100 de ping Quizás 2 barras son 100 de ping Y 4 barras son como 20 Puede ser Puede ser Solamente lo uso para bajarme los UAVs Pero para matar, nada O sea que no va a subir a nivel nunca Nada, nunca he comenzado esta parte De este lado, no sé cómo será Vamos a ver cómo es esta huevada Muerto Dead Puta, nos queremos dar el vueltón Ah, mierda Me van a tirar una vuelta Ah Una por una Ay, carijo Ya está Una, una, una Una, una, una Ahora por dónde se viene Se me por acá Se me por acá Se me van a venir por acá Ay, ya Tenía razón Tenía razón Solo que no sabía qué hacer con eso parte de cada asunto es adivinar por donde viene la gente puta madre que asi me lo pierdo persona parecia por aquí por acá este cojudo el hoguilla el hoguilla ¿dónde está? ¿dónde está? puta madre me quedé 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 ah bueno a mí me estoy en un kill streak ah lo puedo sacar ah 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 eso no fue tan mal ah ahí quédese oh no me atraparon me atraparon absolutamente nada que podía hacer ah todo el mundo tiene flash jacker carajo no maté nada pero que huevón no 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 yo No sé cómo sería eso, pero funcionó Ah, carajo, ya llega Ya llega con carrioto, ya Vamos chicos, sé que ustedes pueden Los hagan así Los hagan los monces Puta madre, estuvo cerca Ah, te vibras ¿Qué tal, Drills? No te preocupes, van a YouTube y llegará en el momento Solamente que ahorita no Estamos llenos de juegos ahorita Tengo que jugar en Call of Duty Porque acaba de salir De ahí tengo que jugar el El Fallout 4 ¿Qué? Como dije, acaba de salir Y de ahí va a salir Battlefront Que acaba de salir Pero uno de esos días ya veré Para volver a jugar el El Banjoe Tui No me olvido, no te preocupes No me olvido No me olvido, de hecho Solamente que ahorita estamos un poco llenos Para variar Para variar Para variar Tú sabes, es noviembre, todo sale Hay un montón de juegos que jugar Sí, a mí no me gusta votar los juegos Los tengo todavía desde tiempo Todavía tengo un Super Nintendo por ahí Aunque el problema es que es un poco difícil grabarlos Hoy en día porque es un Es... La tecnología está demasiado avanzada Para él Para esos juegos O sea que por lo general Por eso jugamos simulador Porque él lo hace más fácil de grabar Pero a vez en cuando sacamos El... El Nintendo 64 viejo El Super viejo Creo que la vez que hice celebración El Nintendo 64 A veces estábamos jugando una consola real El PS4 Los juegos Están gratis Están gratis Oh, me dieron Poner ese otro lado Aunque se ve bien bonito Se ve bien bonito ¿Dónde estás? Puta madre, ese era mío Ya lo tenía, ya estaba persiguiendo Ahorita estoy jugando en Playstation 4 No quería jugar Me gusta jugar en mouse Pero por lo general no lo hago Porque la comunidad de Call of Duty En PC está muerta Como yo En realidad trataron mal Las personas de PC A la gente le va el pincho Ya no juega Call of Duty en PC Hay gente que obviamente lo va a comprar Pero no van a hacer nada En comparación a lo que va a haber en Click 4 Que desgracia Porque me gustaba Call of Duty en PC Era paja Pero aquí están los servidores Los servidores dedicados Y pucha, ya fue ¿Dónde están? Amiguitos Amiguitos Chucherita Chucherita Ah Puta, no vi eso Pensé que había pared Pensé que había pared Ah, me vio Me vio antes de que yo no pueda hacer algo Sabes que me gusta este Call of Duty Este Call of Duty está bueno Ah Lo voy a disfrutar Lo voy a disfrutar Se siente como un juego que voy a disfrutar De aquí a unos años también Ya, payasito Chucherito Chucherito Ah Una carne Solamente tengo que volver mejor He perdido bastante vida En especial porque yo no juego Eso Que rico Que bonito Que hermoso Oh Cómo ver este juego Cómo ver este juego ¿Dónde está la gente? ¿O dónde están los cuates? Puta, no los veo Puta, no los veo Puta, no los veo Puta madre ya Está atrapado Vamos a ver si se puede ir por acá No Me caí Denegado Un momento hype Denegado Ya, no se le pongan atención No se le pongan atención ¿Dónde están todos? Voy por acá ¿Dónde están? ¿Dónde están, huevones? Ya, ya sabía Que le dijeron Por ahí Vea Que ese Que ese Jajaja Que ese Oh Qué pedacitos Qué pedacitos Qué pedacitos No, no puede ser Ahí sale, ya me conoces Este stream ha sido Pagado por Activision Me pagaron los Los 3 centavos que no va a sacar Prácticamente les estoy pagando Que es ahí, vaya a ser Al hueco con usted, al hueco Puta madre Puta madre, madre Vale apuntado Vale apuntado Madre bond, somos bien bajos No, 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 me caí Se acabó el juego Ahí está mi polito Mi polito Que me compré este tiempo Ese es el color útil Black Ops 2 todavía Me lo compré cuando estaba Estaba sin ir De ahí me regalaron El Black Ops 3 Cuando fue de 3 Estábamos, puta Estábamos saliendo Ya, todo está cerrando Ya, puta Camiseta grande Ya, agarra Me agarré una extra grande Que ni siquiera puedo usar Me veo más gordo todavía La usaré para dormir Está bien Al menos mi kill de Freyce No fue tan malo Esa conexión se ve mal Pero en verdad es muy buena Me da bastante bien Cuando todo esto así Porque también hay veces Que se ve mejor Por ejemplo Digamos que todo el equipo Tiene 4 barras Excepto yo Que tengo 2 Y me voy a la mierda Porque todo el mundo me gana No sé por qué Creo que es por el internet El lag Porque yo disparo Yo tengo el más lag que todos Y todos me sacan la mierda Pero aquí que parece Que está un poco más nivelado Si se puede jugar mejor Y todos me sacan la mierda